Oye, ¿sabes que el precio de la hipoteca en la región de Murcia en el último año, 2017, subió un 4,3%, el sexto menor aumento en todas las comunidades autónomas? ¿Lo sabías? No lo sabía, pero tampoco demando yo ese tipo de información, ¿sabes lo que te digo? Es que no... A mí lo que... no sé. Que me digan los buenos días para empezar... Es verdad. Buenos días. Que la buena costumbre no se pierda, pero ¿por qué me disuelta eso? O sea, es que no... Me he dicho... No le veo yo... Nuestro jefe, que no puede ser que nos entremos aquí y nos pongamos a contar nuestras mierdas. Y que hay que darle un toque informativo a esto, a estas charlas que tenemos. Vale, es que estamos en un medio, pero... Ya que el Banco Sabadell no nos va a hacer un hashtag que ponga Conversaciones Sabadell, me ha dicho a él que le tiremos un poco por la información. Y yo quizás lo he metido un poco de una forma brusca, porque quizás a ti ahora mismo el tema de vivienda ni siquiera te interese. Me interesa mucho, pero no la hipoteca. La hipoteca me pilla ya muy lejos, me pilla... Como las pensiones. Como el Mundial de Japón, ¿no? En 2020... Pobre Joaquín. Ah, el de 2002, decía yo, Corea Japón. No, Mundial no, Olimpiadas. Olimpiadas, que son de 2020. Pero... ¿Te acuerdas de Iván Elguera queriendo pegarle al árbitro de Corea Japón cuando nos eliminaron? Bueno, razón no le faltaba tampoco. Pero es lo que te digo, yo lo que es hipoteca no... Si acaso alquiler. Que no veas cómo me está costando, la verdad. Estás buscando piso, ¿no? Estás... Necesito un sitio donde caerme muerto. Te sueles caer muerto, ¿no? Todos los viernes por la noche, que digo muerto, un poquico, sí. Muerto y con la... Con la guachera. Sí. ¿Llenas de vómito normalmente? No, no. El que va... Yo he visto que te has quedado muerto con retazos de que va en tu barba. Son cosas que yo creo que aquí en la radio tampoco creo que... Lo bueno en la radio es que no se ve. Ya. También tampoco hay que decir yo cuando vas tú con la chorra afuera de fiesta. Tampoco no tengo yo por qué decir aquí. Se me ha escapado. No te lo voy a tener en cuenta. Yo tampoco tengo por qué decir cuando tú... Pero bueno, a lo que iba. No vamos a decir más cosas de ese tipo. Estoy viendo un sitio bastante luminoso. Zona muy tranquila. Lo único... ¿Por el centro o qué? No, me he ido para Alcantarilla. ¿Alcantarilla? A las afuera de Alcantarilla. Alcantarilla, ciudad dormitorio ya. No tienes por qué coger la carretera vieja. Hay un estigma con Alcantarilla. Oye, es un sitio en el que se ve muy bien. Sí. Lo que pasa es que este sitio está un poco... Valoro mucho la tranquilidad. Para lo que yo me puedo permitir, está un poco alejado. No me importa tirar de coche. Lo único, vecino... Es como... Se puede llamar urbanización. Tú valoras mucho la tranquilidad. Sí. Muchísima tranquilidad. Lo único, el baño. Hay zonas ajardinadas y me han dicho que me desahogue ahí. ¿Por qué no hay instalación de agua? ¿Una urbanización sin baño? Es que se llama... O sea, cuando tú te metes en las páginas de alquiler, te sale ático, piso, apartamento, habitación individual, estudio, casa rural, vivienda rural, chica... Casa de perro, me han enseñado. Y a mí me ha salido, por precio, lo que me sale a cuenta, pone Panteón. ¿Panteón? Panteón. ¿La inmobiliaria se llama Panteón o...? No, Panteón, Panteón. De... ¿De los muertos? No me gusta llamarlo así. De los... De los finados. Sí, finados. Malogrados. ¿Desaparecidos? Desaparecidos. Y sí, bueno, un Panteón que, bueno, es muy luminoso, tiene como una cristalera muy grande, son 40 minutos, 40 metros. ¿Luno te va a faltar? A 40 minutos estoy de Murcia. Bueno, pero... ¿40 minutos? ¿Tú que valoras tanto la tranquilidad? No, es que sobre todo se puede hacer barbacuas porque los vecinos no se quejan del humo. Ni del humo, ni del ruido tampoco. No se quejan de nada, básicamente. Podría tirar la basura pelota. Lo único lo llanto, lo único lo llanto. A mí, cuando estoy en casa yo tranquilo y de pronto salgo en bata y me encuentro a 20 personas bestias de negro, sollozando, me corta muchísimo el rollo. A lo mejor ese día pues o no desayuno o desayuno menos. Y... Pero bueno, oye, el precio está muy bien. Hay un alquiler que creo que son como 3.000 euros a pagar en 5 años. Y hay que renovarlo, hay que renovarlo. A mí me han querido meter en pisos. Que yo me quiero meter, pues eso, había una sobrina lejana que no ha querido pagar los 3.000 euros que tocaban ahora. Son dos hermanas que murieron hace tiempo, de pena, según pone en la placa. Pero bueno, va a morir. Pero bueno, oye, el... La suerte que tenemos... A mí me arregla, vamos. Que es que con lo que hay de alquiler ahora mismo, a mí me viene bien. La suerte que tenemos es de vivir en un país con una confesionalidad católica, apostólica y romana. Que nuestros cementerios son lugares con sus puertas, sus ventanas, sus repisas incluso. Tragaluz. Y que no somos... Tragaluz, es que tiene un tragaduz que eso... Eso no lo he visto yo en ningún piso. Va, subes la pisana y se te calenta la casa en 10 minutos. Ni calefacción ni nada. Eso, pues te imaginas de que fuéramos ingleses y estuviéramos ahí con el rollo anglicano. Bueno, ¿has visto cómo son los parques? Parques allí, pues como el parque de la fama. Pues allí con placas. Se muere uno, cava en una zanja y lo meten, lo quemarán, digo yo. Y tu plaquica y ya está. A lo mejor si eres famoso... Yo estuve hace poco en Londres en la de Carlos Mars, el barbudo... Carlos Mars. Carlos Marx. Con X. Carlos, con K, porque era de origen alemán. Marx, con X al final. ¿Ese dónde jugaba? Jugaba en el... Toda su carrera la hizo en el Borussia de Monchengladbach. Tenía el récord este que hizo Cristiano de... Que lo batió de marcar 15 goles en una fase final de la Copa de Europa. Él lo tenía antes con 14. Y nada, Carlos Mars se conoce que terminó su carrera en el Chelsea, en el Chelsea A. Y nada, pues allí tú vas al cementerio y tienes allí su pedazo de estatua. Una cosa apabullante. Pero claro, imagínate que no eres Carlos Mars. Ya, ya, ya. Y que no marcaste tanto goles. Pues te quedas allí una plaquica y ya está. Ya. A mí... Un frío. Así pensándolo, que me tengo que ir yo a 40 minutos ahora a vivir, fíjate. Que hay cementerios más cercanos, por ejemplo, está el de Espinardo, el de La Ñora. Guadalupe. En Murcia no he visto yo. ¿Dónde está el de Murcia? Murcia. El cementerio Murcia. El de Murcia Murcia... La franquicia de Murcia, ¿dónde está? Está en el Blackie, en el ácter este que está en las aficiones. A partir de las 6 de la mañana es... No, pero me encuentro a cementerio. Un cementerio. Aquello es un cementerio. De alma, pero de cuerpo. Ah, de cuerpo. Pues no sé. La nueva condomina, quizás. Por allí cerca. Pero por allí no sé. La cosa es que todos esos cementerios que están un poco más cercanos, están en buena zona, por ejemplo, el de Espinardo está en una zona bellísima. Sí, el de Espinardo... A lo mejor eso se podía hacer, someterlo a votación con los familiares. Oye. Pues sin votación. Esto está aquí cogiendo polvo. Sí. ¿No? Pues ya quitamos a los muertos. La cosa sería coger a todos los muertos del mundo, ¿no? Y tirarlo al... Porque esto está ocupando muchísimo espacio. Y tirarlo al espacio. A mí no me parece bien. Fíjate, el espacio se llama espacio porque, ante todo, lo que hay ahí es espacio. Es la habitación de los tractos. Sí. Interestará. Y entonces se lanza para arriba todos los muertos de golpe. Eso sí, yo no quiero perder el respeto a nuestros muertos porque son de donde venimos. Pues se lo estás perdiendo. No, porque lo atamos con una cuerda. No, lo atas con la... Mi abuelo está para que le atas una cuerda, tú. Mi abuelo. Pero tu abuelo... Que estará el hombre... Tu abuelo no está... Porque ya no hay donde atar la cuerda. No, mente a mi abuelo. Pero ya no hay donde atar la cuerda. Con todo el respeto del mundo. Estábamos un flaco cuando se murió. Verdad. Nosotros, los seres humanos, necesitamos tener un lugar físico en el que honrar nuestro pasado y saber de dónde venimos, a dónde vamos. Es básico. Como no dejamos a nuestros muertos tranquilos, el postmodernismo nos come. Nos come. Sí, qué más tranquilos que van a estar en el espacio, que no hay ni sonido. Ahí no hay más tranquilidad. Se ata con una cuerda. A ver, todo eso se pone... Una cuerda, una cuerda de todos los muertos. Tú sabes todos los muertos que en 2018 años... Pero que no están los muertos sueltos, que van a meterlos en un... Tú sabes todos los muertos y antes de Jesús, que había más años. Habrá que poner un mueble. Pues que eso no cuenta. Los muertos de antes de Jesús no cuentan. Pues también eran homo sapiens sapiens. Sí, pero esos ya son petróleo. Eso ya se ha descompuesto y es petróleo. O gasoil, en su defecto. Son parte de nuestra historia. Son parte de nuestra historia y por eso nuestros coches se mueven gracias a los muertos del pasado. Pero los que están ahora ahí, que están en jirones de tela y polvo, eso se puede guardar en una cajonera. En una cajonera o un archivador grande, porque son todos los muertos del mundo. ¿Archivador confunda? A lo mejor los... Archivador de estos de metal, que cabe mucho. Se mete todo eso como en un... Me parece una falta de respeto. No sé. Una cuerda, dice. Un archivador gordo y una cuerda para arriba. Y que si alguna vez quieres recordar a tu abuelo, va a tirar de la cuerda hasta un ratico, pero... A todos los muertos. ¿Y dónde pones la cuerda? Un sitio simbólico, así rimos mantes, no sé. Ginebra. 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 O Ceneta. Ceneta también es Europa. Ahí me has dado. Jodido. No. Bien. Bien. Por favor.